Música En una hermosa campiña, donde crece en flor la viña, aroman las flores y arrulla el palmar Mirando el cielo a tu lado, un guajiro enamorado, sus penas de amores se puso a cantar Música Ven, amorosa guajira, que ya nada me inspira, bien tanto de la vez que surge el azul Música Ay ven, alegrar mi bohío, y hasta el lecho de ríos se ha vuelto sombrío porque faltan luz Música Ven, que mi blanca casita, ha quedado solita y en tierra tan triste me causa dolor Ay ven, que la tarde se muere, y mi alma no quiere, preciosa guajira, vivir sin tu amor Música Guajira, ven, ven y calma mi sufrir, mi deseo esta pasión Linda guajira de mi amor, si tu supieras mi dolor Aroman las flores, mi alegre bohío, yo solo te espero a la orilla del río Linda guajira de mi amor, si tu supieras mi dolor Me hace falta tu presencia, necesito tu calor, calor, calor Linda guajira de mi amor, si tu supieras mi dolor Hoy mi lecho y el río han quedado sombrío, huérfano mi corazón Linda guajira de mi amor, si tu supieras mi dolor Vuelve guajirita de mi corazón, y esta noche juntos hablemos de amor Linda guajira de mi amor, si tu supieras mi dolor Ven, ven, que la tarde se muere, y mi alma no quiere vivir sin tu amor Linda guajira de mi amor, si tu supieras mi dolor Música Si tu supieras guajira, que tu eres mi adoración Linda guajira de mi amor, si tu supieras mi dolor Guajira 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 guajira, eres tu mi inspiración Linda guajira de mi amor, si tu supieras mi dolor En tu belleza se encierra, lo bonito de mi tierra, eres el pétalo de flor Linda Guajira de mi amor, si tú supieras mi dolor Porque yo me encuentro solo, sin ti no puedo existir mi Guajira Linda Guajira de mi amor, si tú supieras mi dolor Guajira Linda Guajira Linda Guajira Linda Guajira Linda Guajira Linda Guajira Linda Guajira Gracias.